Chicos, llegó la sensacional promoción de Portezuelo Chiquititas. En cada alfajor Chiquititas. De Portezuelo, encontrá los stickers para pegar en la página central del álbum de la vida de Chiquititas. Y además podés ganar viajes a Buenos Aires con la entrada para ver a Chiquititas en el teatro. Y miles de premios con los personajes de Chiquititas. Con Portezuelo y Chiquititas, disfrutalo a lo grande.